Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, cobertura de las actividades de los escritores independientes en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entrevistas a autores en las instalaciones de la exposición donde el autor y el lector se encuentran. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Entre párrafos con la cobertura de la 47ª Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Como es sabido, este podcast difunde la labor de los escritores independientes de todo el mundo de habla hispana. Más que nunca, apoyando a quienes hacen el esfuerzo económico y el trabajo de comunicar sus obras de una en una, de lector en lector. Hoy tenemos otras cuatro entrevistas realizadas directamente al pie del stand. En primer lugar, hablamos con Nicolás Totl. Se trata de un autor oriundo de la ciudad de Buenos Aires. El género que lo caracteriza es ciencia ficción proviene del mundo de las matemáticas, materia de la que es profesor. Pero desde pequeño se enamoró de las historias y por ese lado empezó a escribir. Son sus obras Turu Hai, Editorial Autores de Argentina, y Nazareno y el fin del mundo, también de Editorial Autores de Argentina. Nacida como género en la década de 1920, la ciencia ficción prende con el tiempo en los medios, como el cinematográfico, la historieta y las series televisivas, con un importante auge desde la segunda mitad del siglo XX. Por eso no extraña que Nicolás haya entrado en materia a partir de su amor por el cine. Bueno, la verdad es que yo siempre me gustó el cine, de hecho quise ser director, pero bueno, la verdad es que desde chico que vengo escribiendo y bueno, la verdad es que a mí siempre me interesaron las historias de chico que escribo cuentos, de hecho gané un concurso a los 12 años. Publiqué un título sobre un dinosaurio que vi en un placar y que, bueno, la verdad es que a pesar de que fue para mí muy tonto, a los del concurso les interesó. Después me fui cultivando un poco más con otros libros como por ejemplo Stephen King, Alan Glein y otros títulos que, bueno, pertenecen a lo que vendría a ser lo que aprendí en el secundario. Y bueno, básicamente es eso. Me gusta contar historias, me gusta ver y leer y esa es mi idea, contribuir con algo, con un mensaje positivo en algo escrito. Precisamente cuando su preferencia por algunas series como Doctor Who o Expedientes Secretos X se manifiesta en su emprendedor, comienza a encontrar inspiración. Bueno, a mí siempre me interesó la ciencia ficción, me gusta mucho el Doctor Who, veía mucho también lo que es Expediente X y a partir de ahí, bueno, siempre tuve la idea de hacer algo relacionado a eso y, bueno, se puede ver plasmado en el libro que tenemos ahora. A la manera de Isaac Asimov, Michael Crichton o incluso H.G. Wells, Nicolás piensa su obra Nazareno y el fin del mundo con las lógicas y los ritmos requeridos por el salto en el tiempo con el objeto de cambiar la realidad actual. Bueno, el libro se trata de un niño que es un inventor y tiene un montón de inventos en el sótano y uno de los inventos es una máquina del tiempo que de hecho se llama Retardis, como es una referencia al Doctor Who. El chico puede viajar por el tiempo, pero no le encuentra un sentido a los viajes que realiza. Viaja al futuro, viaja al pasado, pero en un momento específico del libro se encuentra con un amigo que es un chico huérfano, se hacen muy amigos y él quiere ayudarlo. Entonces, para hacerlo, viaja al pasado en busca del momento cuando los padres de este chico tuvieron el accidente y los salvan. Respecto de la impresión, distribución y venta de su obra, el autor ha elegido a la Editorial Autores de Argentina y nos explica por qué. Bueno, la verdad es que ya había publicado otros libros y la verdad es que me había gustado mucho el trato, me gustó mucho la manera en que llevaban el proyecto y los tiempos y la verdad es que yo la recomiendo mucho esta Editorial. Nicolás declara su preferencia por el escritor estadounidense de novelas de terror, ficción, sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, Stephen King, que en verdad es uno de los más inquietantes y reconocidos exponentes del género. Sí, como dije antes, Stephen King, Alan Glein, después he leído otros, un poco de Cortázar, también me gusta mucho Ernesto Sábato, pero más que nada quise tomar parte del modo de escritura que utiliza Stephen King, eso es lo que más me interesó. ¿Cómo accedemos entonces a los libros de Nicolás Totl? Lo pueden conseguir en Internet o en Autores de Argentina, en Mercado Libre lo van a encontrar. Buscan Nazareno y el fin del universo en Mercado Libre y lo encuentran. Si no, en mi Facebook, Nicolás Totl, ahí están mis títulos. Bien, ¿en Instagram tenés? En Instagram también, es arroba, logoteca, growshop. Ustedes me agregan y ahí me pueden contactar. Nicolás Totl, escritor de títulos muy sugestivos que vale la pena explorar. Lo encontramos en la Feria del Libro, Stand 105 del Pabellón Azul, editorial Autores de Argentina. A continuación, charlamos con Gustavo Garriga Carranza, que es autor de la novela Una Estrella Roja. Oriundo de Córdoba y actualmente radicada en la Patagonia, cultiva una variante muy especial de novela, con trasfondo de ensayo de lo que luego nos va a hablar. Gustavo es licenciado en Psicología y está formado en Psicoanálisis. Más de 20 años de ejercicio en la profesión le han inducido a analizar la conducta de las personas y cómo superar los sufrimientos. Participa de talleres de escritura en el ámbito literario. Desarrolló también un ensayo sobre la creatividad. Bien, bueno, la palabra es todo, ¿no? Yo soy psicólogo y a través de la palabra es la herramienta con la que trabajo, ¿no? Y puntualmente yo me juntaba a conversar y almorzar con un amigo y me quedaba solo hasta que entrara a mi trabajo. Entonces, en esa hora y media que me quedaba solo, es como que empecé a escribir en servilletas y, bueno, y de pronto, eso hace como 8 o 9 años, ¿no? Y de pronto me fui metiendo en talleres, ¿no? Mi madre escribe mucho, escribe poesía, nunca ha publicado, pero escribe mucho. Y creo que es algo que viene de familia, pero, este... No, se puede decir como alguna necesidad también de trascender, ¿no? Bien, es un efecto. La novela y el ensayo comparten, en cuanto a géneros literarios, un origen histórico moderno y la hibridación de procedimientos provenientes de otras prácticas discursivas y formas literarias. El planteamiento de este género reconocido como la novela-ensayo o el ensayo ficcional, explora las relaciones y los cruces entre dos formas genéricas características de la modernidad occidental. Principales escultores de este estilo, Tomás Mann, Ricardo Piglia, Ana Lucía Portela o Cristina Rivera Garza. Yo tengo un tema con esto de la ficción que, en realidad, cuando una ficción es muy ficción, es como que me cuesta encontrarle sentido sin rastrarle valor a la ficción completa, ¿no? Pero me gusta encontrar, digamos, en la ficción también elementos que tengan que ver con la realidad. Esta novela que escribí tiene elementos tomados de la realidad y esto a analizar desde lo ensayístico, tiene que ver también con la profesión de psicólogo, de querer marcar un poco esto del análisis de la realidad superponiendo o anexando una historia que transcurre. Con un tono paternalista, el protagonista de su novela, Una estrella roja, pone en juego la mirada profesional de la psicología sobre el sufrimiento humano. La novela se llama, bueno, Una estrella roja. Es una historia donde se construye un terapeuta en la ficción, Ignacio Navarro, con Rocío, que es su paciente. Bueno, una paciente que sufre mucho. Entonces, bueno, hay todo un acompañamiento, un apoyo que quizás tiene algún tono hasta como paternalista en algún tono, en algún punto, ¿no? Entonces, a través de la historia de lo que va pasando en la vida real, fue una paciente que la tuve puntualmente. Entonces, a partir de eso, construí una ficción. Entonces, analicé temas fuertes que tienen que ver con la mujer, con el abuso, ¿no? Entonces, eso lo analizo y lo pongo a modo de conceptos también dentro de la novela. Gustavo nos cuenta sobre la elección de Tinta Libre como editorial para la publicación de su trabajo. Del mismo modo, dónde y cómo adquirir el libro, que, dicho sea de paso, se encuentra también disponible en Amazon y en Barnes & Noble. Yo estoy en un espacio de taller de escritura donde un compañero, un colega, Diego, publicó con ellos, así que yo dije, bueno, listo, publico con ellos, no mucho más. ¿No tuviste ninguna...? Fue una transferencia de confianza, digamos. Ajá, pero no es que estuviste buscando otros editoriales. No, 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 no. ¿Y en Cielo? Yo, bueno, vivo en Neuquén, ahí se vende, digamos, una librería, es más mala palabra de la ciudad de Neuquén. Después también la editorial tiene, digamos, a cualquier parte del país lo mandan desde Córdoba, ¿no? Este, físicamente, y a cualquier otra parte fuera del país a través de Amazon. Para comunicarse con el autor... Gustavo Eduardo Garriga Carranza, el Facebook, y Gustavo Eduardo Garriga es mi Instagram. Gustavo Eduardo Garriga, un escritor que busca las profundidades humanas en la psicología y explora situaciones reales como soporte de la historia que nos cuenta. Un título interesante como para empezar a conocer el género y a este autor también interesante. Para encontrar Estrella Roja en la Feria del Libro están 159, Pabellón Azul, Quinta Libre Ediciones. Luego charlamos con Pablo Ohm. Este escritor porteño escribe su libro Dios Mundial en el género crónicas deportivas. Pablo Ohm es el seudónimo de Pablo Ortiz Maldonado y ha desarrollado una carrera política en la ciudad de Buenos Aires, muy relacionado con la cultura. Entretanto, despunta el arte literario y ha escrito cuatro libros con esta temática tan relacionada con la crónica urbana. En realidad, el bicho de la literatura es bastante temprano en mí. De por sí, me parece que me picó mucho por ser coleccionista, por ejemplo, en la revista El Gráfico y que me interesaba mucho coleccionar revistas. Soy todavía de una última generación que el libro, la revista y lo que se puede tocar era importante. Y bueno, soy de esa última generación porque ahora yo veo más jóvenes que yo que quizás no le dan tanta importancia quizás a editar el libro en papel porque hay otras opciones. Bueno, a mí todavía me viene, me gustan las revistas, los libros. Para mí es importante editarlo en papel, editar lo que uno hace, mostrar lo que uno escribe. Todavía soy de esa vieja escuela que todavía existe, pero es vieja. Los cuatro libros tienen que ver con lo popular, con la música, con el fútbol, con los bares, con Buenos Aires. Es una temática medio porteña, medio urbana y medio popular. La experiencia de escribir y pasar por varias editoriales fue marcando el camino en la búsqueda de una empresa cuanto menos prolija. Mirá, los primeros dos libros los hice con editoriales muy pequeñas pero que tienen mucha movida en lo que son las ferias del libro independiente, como son El Asunto y Milena Cacerola, que son los que hacen la feria del libro independiente. En algún momento participé, ahora hace años que no participo, que tenía también su movida y además de los libros, como su feria y tenía como una militancia, por decirlo de alguna forma. Después edité con Duncan, que es una de las célebres editoriales de los autores que nos autofinanciamos los trabajos. Pero me parece que esta, la de la última, la de autores de Argentina, está buena porque, si bien es de esas editoriales que uno se autoedita su material y después lo venden, le prestan un poco más de atención a los diseños de tapa, al ida y vuelta que tiene que ver el escritor con la corrección. Terminás trabajando bastante cómodo con eso y no es algo tan mecánico como con otras editoriales por encargo. Entonces me parece que está buena la propuesta y venir a la feria del libro con ellos también me parece que está bien, que hay que estar acá y hay que participar también de esto. En Dios Mundial, la obra de Pablo conformada como un proyecto colectivo, Diego es elevado a la estatura de mito de fútbol y símbolo nacional. Se lo encuentra en un estadio, en el living de una casa, en una radio AM o en un potrero. Participan de esta crónica personas allegadas, a Maradona, compañeros o periodistas. Mirá, lo que nos pasa con Dios Mundial es un proyecto del año pasado que hicimos cuatro presentaciones que estuvieron muy bien, donde ahí se vendieron varios libros que fueron charlas temáticas con distintas personas que conocieron a Diego Armando Maradona en vida desde diferentes lugares. En Dios Mundial hay desde el profe Fernando Signorini que fue el entrenador y preparador físico de Maradona en el Mundial del 86, en el momento cumbre de Diego. También hay jugadores de fútbol que en algún momento jugaron contra Maradona en una cancha como Claudio Morresi y muchos periodistas que cubrieron mundiales, distintos mundiales. Está Ricardo Gota que cubre el Mundial de 1990 que viaja a Italia. Mariano Hamilton que también cubre el Mundial. Viviana Vilas que cubre, no Mundial de Diego jugando, pero sí cubre el último Mundial de Diego como espectador antes de que muere. Entonces, son varias personas que conocieron a Diego desde diferentes lugares y desde diferentes enfoques porque lo que pasaba con Diego era que queríamos armar algo de literatura y Diego pero ya estaba como medio todo armado. Entonces, había que buscarle la vuelta y esto es, por ejemplo, el gol de Diego a los ingleses visto de diferentes ópticas. El que lo vio desde la casa siendo un niño el que lo vio a metros de la cancha siendo el preparador físico de Diego el que lo vio desde una cabina porque tenía que cubrir y trabajar en el Mundial un hincha que no lo pudo ver porque no tenía televisión pero en el barrio se juntaron a escucharlo por radio. Es el relato de Víctor Hugo. Exacto. Bueno, está el relato de Víctor Hugo también está un poco porque me parece que Víctor Hugo es, en términos ideológicos del fútbol es un poco desde qué lugar lo queríamos mostrar a Diego también desde un lugar de la admiración un lugar que Diego simboliza un montón de cosas y alejarnos un poco también del Diego más polémico que en este libro no está. No hay mucho de Diego ni en sus momentos libres ni Diego tampoco en la política ni Diego también en otros facetas que Diego también tuvo sino es volver un poco al Diego dentro de una cancha un poco la sensación con algunos escritores cuando hablamos era que no se nos vaya eso que Diego hizo en nosotros y que no se contamine por todo lo que después uno escuchó o miró de Diego es imposible ¿no? pero bueno rescatar un poco ese Diego que está dentro de nosotros y que representa cosas de nuestra propia vida más allá de lo que él hizo como la carrera deportiva ese es el espíritu del libro. La mirada del fútbol como expresión literaria y como fenómeno comunicacional ha inspirado la producción de este notable dios mundial es una experiencia mía pero también de varios que participan en el libro somos un poco hijos de de Fontana Rosa de Sacheri de lo que Alejandro Apo cuenta en la radio de los que crecimos todavía con la radio AM escuchando a Víctor Hugo antes del fenómeno de la televisión ese es el espíritu un poquito la literatura y el fútbol el fútbol y lo popular pero también desde las letras entonces un poco Dolina o sea no me podría comparar porque te estoy nombrando todos grosos a las 4 los sábados ponemos Alejandro Apo que ahora está en Radio Nacional un poco somos lo que nos gusta el fútbol desde ese lugar que es anterior a todo el fenómeno de la televisión de los 200.000 canales que transmiten los partidos de Europa de acá que transmiten de un lado y del otro sino también de los que no teníamos quizás la televisión para mirar fútbol y escuchábamos mucha radio o íbamos a la tribuna con la radio un poco el fútbol como fenómeno popular y como fenómeno barrial es ahí donde nosotros lo agarramos bien para encontrar el libro y comunicarse con el autor se puede hacer por la cuenta personal del autor en Instagram y en Twitter o en la página propia del libro también en Instagram los libros los manejan por lo general cuando sos escritor independiente como nosotros los tienen las editoriales y las editoriales son los que se encargan de distribuirlo lo que pasa con eso es que mientras el libro es nuevo se puede conseguir por ejemplo este entrando a la página de la editorial que es Autores de Argentina lo conseguís físicamente o lo podés comprar también por internet ahora bueno los libros anteriores ya están prácticamente fuera de circulación en Instagram y en Twitter soy Pablo Om 12 Pablo Om 12 y después también el libro tiene porque el libro tiene un recorrido este al no ser un libro solo mío sino un proyecto colectivo fue mucho más rico las presentaciones y el proceso que es Dios.mundial en Instagram Dios.mundial y ahí hay algunos documentos inéditos de Diego que trajeron los escritores con algunos fragmentos del libro alguna foto hay unida y vuelta con los que nos escriben ahí en Dios.mundial y está bueno porque lo que hicimos también con el libro es una biblioteca móvil que es física que es la palabra Dios hecha en madera por un artesano que cuando de vez en cuando nos invitan a alguna feria o algún festival y vamos con libros que a veces lo hacemos vamos también con la biblioteca entonces armamos como un espacio maradoniano que bueno que es distinto al proceso anterior de los otros libros que eran Soledad para los escritores tiene eso su su trasfondo esto de hacer un libro con muchos en un compilado un proyecto más colectivo está bueno para esta época tan pospandémica y donde la soledad duele un poco más o es más sola que nunca una concepción periodística de este libro colectivo donde las anécdotas toman la envergadura de una mitología coordinada por Pablo Horn y disponible en la feria en el stand 105 de autores de Argentina en el pabellón azul por último charlamos con Maximiliano Donat se trata de un escritor venezolano radicado en la provincia de Buenos Aires desde hace varios años más precisamente en la localidad de Pilar escribe sobre un género muy activo en estos tiempos que es el de la autoayuda espiritual el título de su libro Evangelio de los Ángeles Bien desde niño tenía esa vocación de escribir tenía esa vocación sobre todo la vocación espiritual que te lleva indudablemente una vez que aprendes a utilizar la herramienta de las letras tratas de verter en ellas o a través de ellas lo que piensas lo que sientes lo que percibes desde el ambiente y comienzas de esa manera a escribir desde niño escribía más que todo poemas y no lo desarrollaste de grande el de poemas sí tengo unos poemas sí sobre todo cuando era enamoradizo entonces me lancé por el lado enamoradizo y sí por allí me iba con los poemas para las chicas ahí esto la divina gracia del fuego violeta bien ese es editado en Venezuela no está acá en Argentina está está en Venezuela y el primero que edito acá es justamente por una inspiración de tres arcángeles debo decir que soy sensible a comunicarlo con estos seres y lo que hago es servir de puente para transmitir los pensamientos que llegan de ellos en la línea de Deepak Chopra Paulo Coelho o Jorge Bucay nuestro entrevistado se presenta como puente para la comunicación entre los ángeles y la humanidad fíjate ese tiene una una historia al principio yo le había puesto el nombre mensaje de los ángeles inclusive ya había preparado la tapa con la editorial y de repente llega el flash de los ángeles y dice no no se llama no es por ahí se llama Evangelio de los Ángeles entonces tuve que escribirle a la editorial y estábamos a tiempo de cambiar el nombre y entonces Evangelio a pesar de que es lo mismo o parecido significa las buenas las nuevas noticias lo nuevo que traen los ángeles que en sí cuando empiezas a leer el libro y te encuentras con ti mismo te das cuenta que no es nuevo porque eso empiezas a percibir que eso ya está escrito en ti lo que está escrito en ese libro ya lo traes escrito en tu alma y empiezas como a revivir y esa es creo la función del libro es de sacar hacia afuera o hacer germinar esas semillas espirituales que traemos todos y que comenzamos a valorar en la medida que esa semilla ese germen empieza a crecer en tu vida y es eso la función cada palabra es como un fertilizante y poco a poco hasta que al final tendrás frutos en algún lado o en alguna parte muy inéditos estos libros son tres volúmenes acá es el primer volumen son tres volúmenes y por la orientación que he tenido de los ángeles son tres libros que están escritos a manera de iniciaciones este primer libro te permite romper ciertos paradigmas dogmáticos y religiosos aquí se rompe con muchas creencias que nos han inculcado de eones de tiempos antes de que nosotros nos transformásemos en 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 lo que somos hoy seres del mundo es decir vivimos más para el mundo y y no logramos desarrollar nuestra verdadera parte espiritual en el mundo entonces desde esa época el ser humano ya tenía contacto tanto con su ser espiritual como los ángeles antiguamente los ángeles andaban con nosotros caminábamos tomados de la mano era fácil y en algunos pasajes de la biblia voy a hablar de catolicismo porque es donde todo el mundo se ubica pero algunos pasajes de la vida encuentras que a Noé se le presentaban los ángeles y hablaban con él y todo el cuento viene desde muchísimo antes luego eso se fue rompiendo a la medida que nos reeducan y dicen debemos tomar coca cola debemos hacer esto lo otro debes vestirte así entonces comienzas a romper no es que eso sea malo porque no hay nada malo en el mundo pero sino que dirige tu vida y esa es la parte mala que no te permiten decidir sino que inducen tu decisión de vida esa es la parte que los ángeles tratan de romper esos paradigmas para que tú controles tu caballo y no que el caballo te controle a ti respecto de cómo conseguir el libro el autor nos presenta varias opciones y bueno está acá en el stand de LG Literario es pabellón azul de la Feria Internacional del Libro el stand 237 acá lo puedes encontrar también en electrónica por cualquier de las aplicaciones para bajar libros en electrónica que dice Amazon Google Apple todas esas está en Amazon el libro perfecto y en papel está sí en Escobar tienen ellos autoras de identidad también el Evangelio de los Ángeles es un proyecto de tres volúmenes ya escritos aunque sólo el primero está impreso el autor lo define como una secuencia de enseñanzas transmitidas por los ángeles como una iniciación espiritual que va derrumbando dogmas y paradigmas que desde el inicio de las religiones se han inculcado a la humanidad interesante para los amantes del género disponible en Amazon y en la Feria del Libro en el stand 237 de LG Literario en el Pabellón Azul hasta aquí el cuarto episodio extra de Entre Párrafos en la Feria del Libro les recuerdo que se emite los lunes martes y viernes y que fomentamos y difundimos la labor de los escritores independientes los espero en el programa de mañana Entre Párrafos Encuentro de Escritores Programa Especial Lunes, martes y viernes hasta la conclusión de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Seguinos en todas las redes y plataformas Entre Párrafos Más que nunca la parte divertida de las letras